Está bien claro y específico que llegó el momento de libertad que tanto esperabas y quiero que lo decretes ahí escribiendo este decreto verbal. Llegó el momento de libertad. Decrétalo tres veces con toda tu fe, que toda la escenografía, que todos los actores, que todas las herramientas, que todas las necesidades, que toda la provisión, que todo el armamento de Dios está ya puesto en acción para que esa libertad sea inminente. Y no haya quien ni qué pueda detener tu salida de ese cautiverio horroroso en el que has estado por tanto tiempo. Recuperas tu salud y tu salud te trae la libertad para moverte en donde Dios te ha puesto a expandir, a expandir y a extender los sueños que Dios te dio. No es justo. Y por eso, como no es justo, el Señor se está moviendo a tu favor. El hombre ya no puede hacer más nada. Ni tampoco las armas humanas para detener la misericordia de Dios sobre tu vida, porque el tiempo de libertad llegó. Y quiero que escribas ahí llegó el momento de libertad. Estoy listo, preparado, vestido con una unción especial para llegar al otro lado y adquirir la libertad total, total libertad. Quiero que escribas ahí. Total libertad de la opresión del pasado y de los opresores del pasado. La opresión y los opresores terminarán donde tienen que terminar, porque ya el Señor lo dijo. Y el mundo natural ahora está trayendo a la luz, está emergiendo el plan de Dios y por eso se verá pronto días, horas, minutos. Y tu libertad ya ha sido sentenciada, ya ha sido decretada, ya ha sido puesta por el juez de jueces para que se manifieste en tu vida y dejes de estar a expensas de la opresión y de la opresión. De la opresión del opresor que tanto tiempo se aprovechó de tus habilidades, de tus riquezas, de tus capacidades y de tu fe. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que prestes mucha atención. Este mensaje tiene una dosis de parte de Dios especial donde sinceramente vas a sentir literalmente como esas cadenas invisibles que el enemigo te quiere hacer creer que todavía están en posición. Ya no existen. Escribe ahí y decreta ahí. No existe más la mentira del enemigo. Nunca existió. Cuando tú crees la mentira del enemigo es que le das vida, pero como ya el Señor te despertó, el Señor te abrió los ojos, te sacó las escamas que no te dejaban ver la realidad de lo que estaba sucediendo. Y ahora sí lo ves clarito que estás peleando con una hormiga aplastada en vez de con un elefante gigante. Y ahora el Señor te da libertad para avanzar en el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Génesis. Este libro de Génesis es un libro poderoso y le está pidiendo dirección al Señor. Y aquí inmediatamente el Señor me trajo inmediatamente las respuestas. Ese Señor, cómo va a ser esta libertad? Y en Génesis 15, 14 de la nueva versión internacional dice así. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará. Y aquí ahora te voy a explicar un poquito y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Aquí Dios le está hablando a Abraham y le está diciendo de los 400 años que iba a pasar el pueblo de Israel en Egipto. Algo que estamos hablando hace muchos programas y yo quiero que toda esta temporada de milagros, de libertad, de esta temporada de salud, esta temporada de cambios. Sí, que obviamente va a tener su fin, pero viene una mejor temporada. Así que quiero que asimiles esta parte porque necesitas terminar y cerrar ciclos. No se salta a otro grado por casualidad. Tienes que haber pasado el test. Y dice aquí, pero yo castigaré. El Señor dice que él mismo. Ahí está. Pero yo castigaré a la nación. Qué cosa? A la nación que os esclavizará, que os esclavizará. Y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Cuando yo veo aquí. Esta palabra me habla de que Dios ya tenía. Un mejor plan para el pueblo de Dios y el plan que el enemigo había trazado. Sirvió de escenario para que el pueblo de Dios conociera a Dios de una manera más íntima. Número uno. Conoces a Dios. En una manera más íntima. Conoces a Dios. En una manera más poderosa que nunca antes habías vivenciado. ¿Sabes por qué? Porque la opresión. Lo único que hacía. El enemigo te apretaba. Pero a ti te salía jugo. A ti te salía el fruto. Y Dios se agradó de este tiempo de búsqueda. Y se manifestó en una forma más grande en la cual tú no conocías. Una dimensión sobrenatural en la cual tú no habías operado y usó la maldad del enemigo para tu bien. No porque haya sido el plan de Dios, sino porque Dios transforma lo malo en bueno. Fue una decisión del enemigo de hacerte daño. Y Dios dijo, perfecto, pues ahí me voy a manifestar. Sabrán quién defiende a mis hijos. Así que número uno, conozco a Dios. Y ponlo en tiempo presente. Ponlo para ti. Conozco a Dios. Ahora, mejor que antes. Conozco que tengo un Dios que cumple su palabra. Que no me dice nada que es mentira. Sino que él manifiesta su verdad en mí. Que me hace soñar con cosas que son reales. Y no como las, las pajaritos que el enemigo me hacía soñar. Y nunca existió lo que el enemigo me prometía que me iba a dar. Jamás me lo dio. Pero Dios me prometió mi libertad. Y ahora la veo cada vez más cerca. Porque el Señor dice, yo castigaré a la nación. Y esta es una nación porque es un equipo de gente. Es un equipo de gente con la misma manera de ser. Con la misma manera de manifestarse. Con la misma manera de vestirse. De hablar el mismo lenguaje. Maldadoso. Sí. El mismo lenguaje maquiavélico. Lo voy a decir en varios idiomas españoles. El mismo lenguaje de tortura. Era toda una nación contra ti. Todo un ejército de las tinieblas. Que operaba detrás de este equipo de gente que se creyeron que no hay Dios. Que no había quien te defendiera. Que sus berrinches y maldades podían seguir y seguir y seguir. Que no iba a haber nunca un final. Pues quiero decirte que ha llegado el final de esa etapa en tu vida. Y escribe la número dos. El tiempo de mi libertad llegó. ¿Sí? Se cierra el ciclo del infierno que se levantó contra ti. Porque fue un ciclo. No fue un día ni una hora. Fue una temporada. Fue una temporada de destrucción. Pero siempre el Señor te sacó adelante. Siempre el Señor mostró su mano a tu favor. Pero ahora. Como has cambiado tu perspectiva. Has entendido que Dios puede transformar lo malo en bueno. Que si tú te asocias a los planes de Dios. Y sigo diciendo lo mismo. Sigo diciendo lo mismo. Ya el enemigo no te asusta. Porque has podido ver con claridad quién está de tu lado. El enemigo necesitaba derrumbar tu fe. Para que tú lo vieras a tu enemigo más grande que a tu Dios. Más ahora el Señor se ha hecho grande dentro de ti. Porque tú has visto la fidelidad de Dios. Y siento tanto la presencia de Dios. Y ahora estás más poderoso que antes. Estás más fuerte que antes. Porque tienes la convicción. La seguridad. Que Dios no te va a abandonar. Y que las personas que Dios ha puesto a tu lado. Para ayudarte. Para libertarte. Para guiarte en este camino. De liberación interior. Es una liberación mental, espiritual, psicológica, financiera. De salud, física. De amistades, de pensamientos. De todo. Es una libertad total. Una libertad total. Has conocido a ese Dios. Y el enemigo quedó chiquito. Porque siempre fue chiquito. Lo que pasa que a través del miedo. Te ponía una lupa. En tus ojos. Para que tú lo vieras. Aumentado. En aumento. Más el Señor te sacó la lupa. Y te puso colirio en tus ojos. Para que puedas ver con claridad. Quién es quién. Y qué es qué. Yo siento tanto la presencia de Dios. Y si este mensaje es para ti. Yo quiero que tú lo recibas con toda tu fe. Y escribas ahí. Esto me resuena. Esto es como un ruido adentro de mí. Es como un ruido de liberación. Y es una fortaleza interna que Dios está haciendo. Que nadie ni nada podrá detener jamás. Porque lo que tú conoces de Dios hoy. No es lo mismo que conocías cuando comenzó esta situación. La relación que tú tienes hoy con Dios es profunda. Dios ha visto. No solamente Dios ha visto tu llanto y tu clamor. Sino tu fidelidad en confiar en Él. Y así como tú has visto a Dios fiel. Dios te ha visto fiel a ti en la fe. Ahora puedes ver que el enemigo estaba derrotado desde el principio. Pero tu perspectiva cambió. Y por eso el Señor te dice otra vez. Saldrán en libertad. Saldrás en libertad. Y con grandes riquezas. Quiero que escribas ahí. No sé si la número dos o número tres. Yo creo que la número tres ahora. Con grandes riquezas. Lo que el enemigo te hace creer que es de él. En realidad es tuyo. Y ahora te diste cuenta que es tuyo. Y el enemigo ahora sabe. Que tú sabes. Que siempre fue tuyo. Y que él te debe a ti y no tú a él. Y en el nombre de Jesús se escribe ahí. Saldré en libertad. Con grandes riquezas. Y este solamente es el principio. Ya el Señor había dado esta palabra. Pero te la repito por si tú eres nuevo en este canal. Y el Señor dijo que en esta temporada. Cuando terminaba esta temporada. De sacarte del cautiverio. De la opresión. Del opresor. Del verdugo. Del tirano. De la tiranía en la que vivías. Cuando ya pises al otro lado. Con todas tus riquezas. Esa va a ser la base. Porque luego viene. Y te lo estoy anunciando. Una temporada de multiplicación. De esas riquezas. Que Dios te ha hecho recuperar. No se queda ahí la cosa. Dios tiene todavía una obra grande que hacer contigo. Y con tus familiares. Por eso es importante que ahora te levantes. Vamos. Te levantes. Y levantes nuevamente tu confianza en Dios. Que la buena obra que Dios comenzó. Él la va a perfeccionar. Él no va a dejar que el enemigo te avergüence. Sino que va a quedar avergonzado el enemigo. Por las tantas veces. Y las tantas veces. Que te mintió. Que miente. Y que seguirá mintiendo. Porque ese es su lenguaje. Ahora tu lenguaje es la verdad. Y por eso conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Es poderoso eso. Número cuatro. Conozco ahora la verdad. Conozco ahora la verdad. Y la verdad me hizo libre. Me hace libre. Y me seguirá haciendo libre. En el nombre de Jesús. Escribe ahí la número cuatro. Y tengo una unción poderosa arriba de mí. Siento la presencia de Dios. Así que escribe ahí tu necesidad. Pero antes quiero que ores así conmigo. Si te has sentido que esta. Este mensaje. Es para ti. Que este mensaje te ha resonado. En lo más profundo de tus seres. Y estás llorando. Y necesitas a Dios. Necesitas decirle. Señor no puedo más. Así no puedo seguir. Esto no es vida. Esto no es lo que tú planeaste para ahí. Esto no es tu plan, Señor. Quiero que tú recibas a Cristo como tu Señor y Salvador primeramente. Y luego repitas todas las oraciones una y otra vez de este video. Para que se te asimile y se despierte tu fe. Para que veas que de adentro hacia afuera estás siendo libre. La libertad no es algo de afuera. Es algo de adentro. Levanta ahí tu mano. Vamos. Y dile Señor Jesús. Te entrego mi vida y mi corazón. Te doy todo lo que tengo y todo lo que soy. Yo confieso con mis labios que tú Jesús eres Dios. El hijo de Dios. Y estás sentado a la diestra de Dios. Padre. Hoy te abro mi corazón de par en par y te entrego mi vida. Cámbiala, Señor. Hazla de nuevo. Te pido, Señor, que te conozca más íntimamente. Más profundamente y conozca tu deidad, Señor, en una forma personal. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, mis maldades, mis malas decisiones, mis bajezas. Y te pido que entres a mi vida, Señor, y envíes al Espíritu Santo para que yo pueda nacer de nuevo. En el nombre poderoso de Jesús. Si tú hiciste esa oración conmigo, yo quiero saberlo. Así que quiero que escribas ahí con tu nombre. Por ejemplo, si te llamas Marcela. Yo, Marcela, hice la oración de salvación. Yo, Marcela, hice la oración de salvación. Yo, Marcela, hice la oración de salvación. O si te llamas José o Pedro, como te llames. Escribe ahí con tu nombre, decreta ahí con tu nombre que hoy hiciste la confesión de salvación y tienes hoy una nueva vida y has nacido de nuevo del Espíritu en Cristo Jesús. Porque tanto mis colaboradores como yo queremos saberlo y queremos festejarte que has tomado la mejor decisión de tu vida. Y ahora voy a orar proféticamente para que todas esas escamas que faltan salgan y caigan, caigan, pero que también caigan las escamas de los ojos del enemigo. Esas escamas de orgullo que hacen que se vean ellos invencibles, pero que vean ahora el enemigo le toca ver quién es el Dios que te protege. Ahora le toca al enemigo ver lo que te ha ocultado por tanto tiempo, pero ahora lo va a ver, lo va a sentir, lo va a presenciar y se va a materializar en mi vida. Que el Dios que el Dios que tú sirves es un Dios justo que no deja al inocente como el culpable y al culpable como inocente. Ahora las escamas se le caen al enemigo y todas sus mentiras se vienen abajo. Y ahora le ha temorizado y la temorizada son las potestades y el enemigo que las gobierna. Porque se ve ahora en esa encrucijada que te puso a ti, pero no va a haber Dios que lo salve. Padre, en este momento yo te doy muchas gracias por esta palabra, Señor, llena de potencia tuya, llena de unción, de sabiduría, de una herramienta, Dios, de liberación. Señor, ahora, Padre, como tú has hablado en este en este tiempo de buscarte, Dios, que le vas a hacer ver al enemigo. ¿Quién eres tú, Señor, con el Dios que estaban peleando todo este tiempo? También van a ver, Señor, y tú le vas a permitir ver la protección que hay sobre tus hijos que te aman. Gracias, Señor, porque aunque no venga arrepentimiento, por un instante se van a abrir sus ojos y su entendimiento para desaparecer, para salir del combate, para rendir, para dejar ir a tu pueblo en libertad. Porque, Señor, tú has dado bofeteadas, pero ahora, Señor, te van a ver a ti fuerte y poderoso y temible, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Señor, y se van a llenar de temor estas potestades y van a huir, huir de delante de tus hijos, que están cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Una sangre que está viva, una sangre que está caliente y una sangre que tiene poder. Ahora, Señor, te doy gracias, Padre, por todos los magistrados, y escucho esa palabra, magistrados, por todos los jueces, por todos los abogados, los testigos, el jurado, por toda la herramienta legal que va a validar la verdad tuya y de tus hijos y va a anular por completo y sentenciar y castigar la mentira del enemigo. Te doy gracias, Dios, porque el enemigo va a tropezar, va a resbalar en su propia barro y en su propia maldad, porque, Señor, tú has dejado humilladas a las potestades. Y segundo el Colosiense, Dios 13 y 14 dice que no, que tú has vencido en la cruz del Calvario, y lo estoy parafraseando, y has hecho nada el decreto que estaba en contra nuestro, Señor, y has humillado públicamente a las potestades que mantenían ese decreto de oprobio, de condenación, de cautiverio, de opresión sobre tu pueblo, y has vencido sobre ellos en la cruz. La libertad que va a tener tu pueblo nunca antes experimentada, la velocidad de multiplicación, la velocidad de sanidad, es algo que el enemigo no se esperaba, no se esperaba el resurgimiento de tu pueblo en ese poder tan grande, porque el Señor nuevamente va a hacer sentir a sus enemigos como la nada que son delante del Dios omnipotente. Y otra vez el enemigo va a huir, va a huir y va a soltar todo lo que le pertenece a tu pueblo, y mucho más todavía, para poder salvar su pellejo insalvable. Porque vienen consecuencias, consecuencias graves, graves para estas potestades que han mantenido más del tiempo, más del tiempo que le fue permitido, más del tiempo simplemente es porque le daba la gana, porque le daba placer, y ahora vienen grandes consecuencias. La justicia sale a la luz, la justicia y los justicieros salen a la luz, y los hombres que abogan por los inocentes, por aquellos que son oprimidos por el diablo, harán justicia y decretarán a favor de tu pueblo, de acuerdo a tu santo designio y a tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús, mira aquellos desvalidos, Señor, que no se pueden defender, sé tú el defensor de los vulnerables, de los inocentes, de los que no tienen fuerza, de los enfermos, de los cautivos, sé tú el libertador de ellos, como siempre Dios, tú tienes la última palabra. Padre, yo te doy gracias, porque en este momento veo que escamas, 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 filas de layers, filas de filas, filas de, ¿cómo se dice layers en español? filas de diferentes capas y niveles que había para ocultar la verdad, para engañar a los escogidos. En este momento se caen todas esas capas y todas esas escamas en capas que detenían que la luz brillara en tu vida. Y veo que el Señor no solamente saca las escamas, sino que le hace caer el velo que cubría el enemigo, el velo que el enemigo tenía en sus propios ojos de creerse omnipotente e invencible. Ahora al caerse el velo, dice el Señor, tendrán que venir a darme cuentas y las consecuencias vendrán sin excepción aquellos que se burlaron de mi palabra, aquellos que se burlaron de mí y de mis hijos. Padre, te damos gracias en este momento. Escuchamos tu voz, Señor, que está fuerte y audible y llena de poder. Tu voz decidida a que no va a pasar ni un minuto más, ni un segundo más, ni una propuesta más. porque esto se acelera y se termina antes de lo pensado, antes de lo que el hombre tenga planeado, antes, porque el Señor ha prometido darte un regalo y el regalo no se va a retrasar. El Señor está y lo pueden expresar, lo pueden sentir en mi manera de hablar, está asquiado por las asquerosidades del enemigo y más que nada por la burla que el enemigo le hizo al mismo Dios omnipotente y a su Hijo Jesucristo. El enemigo puso por tierra el sacrificio en la cruz del Calvario, blafemo, y se creyó que se puede jugar con los hijos de Dios porque no hay un Dios que los defienda. Ahora, dice el Señor, he cambiado la estrategia y voy a llenar de pavor a esos enemigos durante este tiempo, esta temporada y este desarrollo. Te he mostrado a ti, dice el Señor, quien yo soy, pero ahora le mostraré a tus enemigos quien yo soy para ti y cuánto tú vales para mí. Y tratarán de huir de mi presencia, pero sus maldades los alcanzarán pronto. Prepárate a ver el decline, prepárate a ver embajada agudizada y rápida a este enemigo caminar, rodar como una bola de nieve y estrellarse con su misma coscupiscencia. Dios ha tratado de evitar este momento porque Dios es Dios justo, pero grande misericordia. Pero el corazón del enemigo se endureció más de la cuenta y su conciencia fue cauterizada y en este decline, en esta caída rápida, en este estrellarse en sus mismas coscupiscencias, todavía ahí Dios va a mostrar misericordia y salvación. Guau. Señor, queremos darte y sembrar en esta palabra para sellarla, para activar y acelerar, Señor, de nuestra parte el agradecimiento y la gratitud de que esto es una realidad. Así como las primeras cosas ya se están cumpliendo, sabemos que hasta el final esta palabra se va a cumplir en su totalidad y será de testimonio a muchos que han sembrado y seguirán sembrando y creen al Dios vivo. Sí, dice el Señor, arroja tus ofrendas con elegancia delante de mi altrar, pero no arrojes de lo que te sobra, sino arroja tus coronas, arroja tus grandezas, dice el Señor, financieras, y yo las multiplicaré. Te devolveré la materia prima, pero también la multiplicación de la materia prima. A cada semilla, dice el Señor, sembrada, traeré multiplicación al mil por mil, al mil por mil, y verás una multiplicación acelerada, no solamente entregarte en tus manos, dice el Señor, entregarte en tus manos lo que el enemigo te robó hasta la última moneda, sino también darte el poder para multiplicarlas al mil por mil en el nombre poderoso de Jesús. Ahí tienes un corazoncito verde, ahí también puedes hacer tu donativo para que sigamos a través de adoradores unidos predicando la palabra de Dios y cumpliendo con la gran comisión. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Hay uno que da y hay otro que predica. A ti te toca dar y a mí también me toca dar en otros lugares donde no predico y en otros lugares donde sí predico. pero el Señor nos ha dado la gran comisión y espero que tú entiendas que si no siembras tampoco puedes cosechar. Vamos, levanta ahí tu semilla y voy a bendecir los diezmos, ofrendas, primicias, ofrendas especiales, regalos de amor, ofrendas de agradecimiento por la libertad. Padre, te doy gracias, Padre, y estas semillas de libertad van a producir libertad, libertad financiera, libertad en la salud, libertad en la familia, libertad en los sueños, libertad física, libertad en el tiempo, libertad en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias porque tú, Señor, estás haciendo la obra, mi Dios, y queremos honrarte, honrarte también a ti y honrar el vaso que tú usaste y la tierra que tú usaste para traer este mensaje de libertad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos, siembra en abundancia y no dejes de sembrar. Constantemente estés sembrando ahí en el corazoncito verde o a través de mi página silvanaarmentano.com si tú quieres comunicarte conmigo y quieres una cita gratuita para recuperar tu vida y entrar en el coaching de oración, en el coaching espiritual, por favor, entra a mi página y reserva tu espacio y quieres entrar al coaching grupal una vez por mes, por favor, compra tu entrada, ahí tu inscripción que hasta cierto tiempo durante el mes está 50% de descuento, aprovecha ese descuento que te regalamos, no porque no podamos, no porque no sea costoso, sino porque queremos sembrar en ti también ese 50% que te hacemos el descuento y tú puedas sembrar en otras personas. Bueno, si necesitas una ayuda espiritual, una guía espiritual para tu situación y quieres hacer una cita gratuita por una sola vez y luego entrar en el programa de coaching, lo puedes hacer a través de mi página en el teléfono amarillo o también reservar tu coaching grupal una vez por mes en mi página con diferentes temas que se van a estar enseñando, ¿ok? Así que te espero y recuerda conseguir también todos los libros de guerra espiritual e intercesión en el nombre poderoso de Jesús. Te veo a ti en el próximo video. Hola, soy Silvana Armentano y quiero invitarte a que leas mi nuevo libro Guerra, Oración e Intercesión Profética. Es mi deseo despertar tu vida de oración y de intercesión y que a través de este libro navegues en las profundidades del espíritu y de la intercesión profética. Puedes buscarlo en mi página www.silvanaarmentano.com o en todas las tiendas digitales. Conéctate con otros intercesores a través de este libro y despierta tu don de intercesión, guerra, oración e intercesión profética. Un libro que despertará tu vida de oración e intercesión. Búscalo en www.silvanaarmentano.com 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 www.silvanaarmentano.com